Hola otra vez aquí yo con ustedes. En esta ocasión quiero traerles una de las miles de maneras de generar ingresos desde casa. Sí, esta es la moda del momento. En el 2020, este año en el que estamos, se ha generado o se ha incrementado exponencialmente las personas que están más interesadas en generar ingresos desde sus propias casas. Claro está, como no podemos salir, tenemos que solucionar de cualquier manera esta situación o esta crisis, puesto que no importa lo que hagas, siempre vas a necesitar ingresos para poder solventarte. Es por eso que te traigo esta manera de generar ingresos desde casa. Espero que veas este video hasta el final para que puedas aprender exactamente cómo empezar a trabajar desde hoy para poder generar unos ingresos pasivos desde tu propia casa. ¿Estás listo? ¡Vamos allá! Ok, es bien sabido que en el internet hay miles y miles de maneras de ganar dinero pasiva y activamente. Entonces, estas son las que para mí son las más rentables y las mejores y más profesionales que puedes hallar o que puedes utilizar para ganar dinero rápido y constante. Ok, vamos a empezar con una de las más antiguas maneras de ganar dinero que a pesar de que es la más antigua, no deja de encontrar maneras de hacerse más fácil y de volverse más práctica y es el marketing afiliado, que es prácticamente vender productos de otras personas. Por ejemplo, utilizando ciertas plataformas completamente gratis, tú podrás promocionar productos de otras personas y ganar una comisión constantemente. Plataformas como estas que todo el mundo las conoce, pero la mayoría no las utiliza. Estoy hablando de plataformas importantes como Amazon y Hotmart. Estas plataformas tienen productos creados por otras personas que te permiten gratuitamente registrarte y empezar a vender sus productos generando una comisión de cada producto. Hay una ventaja y una desventaja sobre todo esto. Por ejemplo, tú puedes ganar desde el 10% de cada producto hasta el 100% de cada producto. ¿Cómo así? Pues muy fácil. Si tú vendes productos físicos, obviamente por cada producto físico tú solamente pagas una vez. Pero cuando pagas por productos digitales, en ocasiones te pagas una mensualidad. Entonces, estos productos en los que se pagan mensualidad, la primera mensualidad o el primer pago es completamente para el promotor y el resto de pagos es para el creador del programa o del producto digital. Los productos suelen ser de consumo masivo y de fácil adquisición. Por eso te recomiendo que si quieres ganar buen dinero, utilices productos caros que valgan la pena venderlos porque así vas a tener una comisión más grande y así vas a generar más dinero. La segunda manera de ganar dinero con estas plataformas es que tú mismo crees tu producto o que tú tengas un producto que quieras vender en estas plataformas. Puedes convertirse en un proveedor de la plataforma Amazon o Hotmart. Estas plataformas se van a encargar de hacer publicidad con los marqueteros que te acabo de mencionar para vender tu producto. Si tu producto es bueno, vas a generar millones. Pero si tu producto es un poco mediocre o es malo, la misma plataforma se encarga de sacarlo del mercado. Por eso solamente los productos de buena calidad se encuentran en estas dos plataformas. Además de eso, puedes crear un curso, puedes crear un tutorial, puedes crear un libro, un programa intensivo de cómo aprender a tocar guitarra, cómo aprender a cocinar, cómo aprender a meditar sobre lo que quieras. Y puedes subirlo a cualquiera de estas plataformas y venderlo. Tendrás que pagarle un porcentaje obviamente a la plataforma, también un porcentaje al promotor y el resto del dinero quedaría para ti. Así que si tu producto se vende, aunque la mayoría del dinero va a llegar de a ti, tienes que pagar una comisión para las personas que están trabajando con tu producto. Muy bien, la otra manera de ganar dinero en internet es los canales de YouTube. Esta es mi manera favorita que es la que yo uso constantemente y hay varias maneras de ganar dinero. Realmente son tres maneras de ganar dinero. La primera es con el mismo canal de YouTube. YouTube da la oportunidad a todos los YouTubers como nosotros de compartir el dinero que gana él con nosotros por nuestro trabajo. Marcas importantes como Coca-Cola, Nike, Adidas, Pepsi y miles más están interesadas en llegar a la mayor cantidad de público existente. ¿Y estas qué hacen? Se han dado cuenta que la mayoría de personas están en las redes sociales o en YouTube. YouTube es la segunda plataforma más visitada en todo el mundo. Lo que hacen estas compañías es poner anuncios publicitarios para poner su marca en la mente de todas las personas. Y no solo eso, también generar ventas por medio de estas plataformas. Entonces lo que hace es que en los videos que subimos todos nosotros, como este video, ponen anuncios para que las personas puedan ver y si les interesa el producto van a adquirirlo por ese mismo medio. Entonces, esta es una de las tres maneras, pero esta manera tiene tres submaneras de generar ingresos. La primera es por vistas. Hay marcas o hay compañías que no necesitan que las personas hagan algo, simplemente que vean el anuncio. Solamente quieren que su marca esté en la mente de las personas. Entonces lo que hacen es aparecer en el anuncio y ya. Y solo por ver, la marca tiene que pagarle a Google por estos anuncios. Google va a pagarle a YouTube y YouTube va a pagarnos a nosotros. Hay otra manera que se llama el click to rate y esa manera es la cantidad de clics que genere tu anuncio o los anuncios de cualquier producto que se esté promocionando en ese momento. Eso va a generar un porcentaje que la compañía le va a pagar por cada mil clics a Google. Y Google a su vez, igual lo mismo, paga a YouTube. YouTube nos paga a nosotros. Y la tercera submanera de esta parte es por la adquisición del producto, que esa sería la cantidad más alta de dinero que se podría manejar en esta manera. Entonces por estas tres maneras ya estás generando dinero. No es tanto por cuántos seguidores tengas o por tantas vistas tenga tu canal, simplemente por cuánta interacción tengan las personas con los videos que aparecen en tu canal de YouTube. La segunda manera de ganar dinero es vendiendo los mismos productos que te mencioné al principio, como Hotmart, Amazon y miles más por tu canal de YouTube. Puedes vender productos de lo que sea. Yo en ese momento estoy vendiendo unos cursos y herramientas que te ayudan a crear una compañía desde ceros, que te enseñan a hacer exactamente lo que estoy haciendo ahora y a generar dinero por cada compra que se hagan de estos productos virtuales o físicos que tú vendas en tu canal de YouTube. Puede ser de cualquier lugar o de cualquier persona que estén legalmente estipulados. Y así permitiéndote ganar comisiones, como mencioné en la primera estrategia, desde el 10% o a veces el 5% hasta el 100% del producto o dependiendo del producto o del servicio que estés ofreciendo. Y la tercera y última manera de ganar en el canal de YouTube es vendiendo tus propios productos. Puedes crear, diseñar y vender tus propios productos en tu canal de YouTube, adquiriendo tu propio crecimiento en tu propia compañía y con tus propios productos. Un sistema completamente personal y únicamente original de tu autoría. Y estas son las maneras como puedes ganar en YouTube. Ahora, la siguiente manera que es la segunda más vieja de estas tres que estoy mencionando es el freelancer. Un freelancer es un trabajador independiente. Es sabido que todos y cada una de las personas que existen tienen un talento. La cultura latina nos ha inculcado de que para ganar dinero tienes que trabajar duro, abandonando tus sueños y tus pasiones y lo que te gusta. Pero imagínate si pudieras ganar dinero haciendo lo que te gusta. Pues específicamente esta manera de ganar dinero se trata de eso. Vas a ganar dinero haciendo lo que te gusta. Hay una plataforma o hay varias plataformas en las que te puedes inscribir completamente gratis y ofrecer el servicio que más te guste. Si eres bueno para tomar fotos, si eres bueno para bailar, si eres bueno para cantar, si eres bueno para hacer ejercicio, tú podrías ser un coach, ya sea un coach de ejercicio, un coach de danza, un coach de cualquier cosa, lo que se te ocurra, de tocar guitarra, un coach de tocar cualquier instrumento. Y también puedes ofrecer un servicio sobre cualquier cosa que se te ocurra, como traductor, como diseñador, como lo que quieras. Esta plataforma se llama Fiverr. En esta plataforma tú simplemente te suscribes completamente gratis y ofreces tus servicios. Créeme, personas de todo el mundo les interesa hacer o aprender lo que tú tienes que ofrecer. Simplemente te suscribes en esta plataforma y esperas que te lleguen los trabajos sobre lo que te usas. Tienes que diseñar un perfil de la mejor manera y más llamativa para los clientes y luego ir haciendo tu trabajo lo más profesional posible, puesto que entre más profesional seas, más trabajo va a llegarte. Y todo eso puedes hacerlo desde tu casa, puesto que ahora existe la plataforma Paypal, donde no necesitamos vivir en un país para hacer trabajos en ese país. Tienes todas las herramientas en internet, solo necesitas una computadora, una conexión en Wi-Fi para empezar a trabajar. Bien, y de esta manera es como puedes generar 100 dólares simplemente trabajando desde tu propia casa. Solo necesitas un computador, una buena conexión a internet y tu disposición o tu voluntad de hacer las cosas. Y así es como se genera dinero en internet. Si este video te gustó, este video te va a gustar aún más, no olvides suscribirte a mi canal, darle un like a este video y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo periódicamente. Entonces, no siendo más, nos vemos en el próximo video. Bye.